Sacar factores de la raíz ¿Cómo es? ¿Eso me lo has preguntado tú o no? No Vamos a ver, uno facilico Facilico Primero factoriza ¿Vale? Luego agrupa Yo hago grupito, dole a dar cubo Y luego hace la raíz Ay, ay Ay, ay Ya, ya Pero yo se lo estoy explicando Los separo y esto Raíz cúmica de 2 al cubo es 2 ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero lo que tú dices, este es muy fácil ¿Puedo hacer una de esas que te llamaron? Venga, ¿cuá? Era como raíz de Raíz sexta Pero enséñamelo Aquí no hay eso No, raíz sexta de 3 elevado a 9, hazlo Ahora viene Ahora viene Este, criatura Primero factoriza Y a ver si ven lo que voy a hacer A ver si ven lo que voy a hacer Mira 2A Raíz cúbica de A cuadrado Lo veo, ¿no? ¿Ven lo que he hecho? Pues ya está Pero eso viene después O no viene Y si no viene No lo vamos a hacer Aquí uno raro Este por ejemplo Por si os cae uno Cierra 1 Y aquí a ver si lo que hago tiene sentido ¿Cómo te ha quedado? ¿Sabes lo que he hecho, no? Raíz de 16 es 4 Pues ya está Venga, otro Ritmo, ritmo ¿Sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que he hecho? No lo que he hecho, no le voy a hacer